Poder exponerles en estas horas acerca de lo que vienen a ser los sujetos del procedimiento administrativo. Para ello, estoy facilitando mi exposición en base a una serie de presentaciones, de diapositivas, en donde vamos a revisar lo que viene a ser específicamente el capítulo 2, que regula, en este caso, lo que la Ley del Procedimiento Administrativo General hace ya los sujetos del procedimiento administrativo. Capítulo 2, el título 2 de la Ley 27.444. En ese sentido, vamos a partir primero de lo que viene a ser la norma que regula estos temas, que viene a ser la Ley del Procedimiento Administrativo General. Como ustedes conocen, viene a ser una ley que regula todo el procedimiento de manera general, de aplicación supletoria a todo el ordenamiento jurídico administrativo. En ese sentido, la Ley del Procedimiento Administrativo General ha señalado que existen dos grandes sujetos dentro del procedimiento administrativo. Estos dos grandes sujetos los vamos a encontrar en el artículo 50 de la ley, que viene a ser los administrados y la autoridad administrativa. Para ello, la ley señala, en el artículo 50, que los administrados vienen a ser las personas naturales o jurídicas, que cualquiera sea su calificación o situación procedental, que participan dentro de un procedimiento administrativo. Como ustedes conocen y como ustedes ya saben, el acto administrativo tiene una peculiaridad. Viene a ser la peculiaridad de que los efectos del acto administrativo van a recaer en un administrado. Un administrado que va a ser que directamente se va a ver beneficiado o perjudicado con un acto administrativo. En ese sentido, el rol que cumple, en este caso, como sujeto dentro del procedimiento administrativo, el administrado es un rol muy importante, porque va a ser justamente aquel que va a haberse afectado con los efectos del acto administrativo, que viene a ser el resultado de lo que ustedes conocen, que es el procedimiento administrativo general en este caso. En ese sentido, el administrado viene a ser cualquier persona natural, cualquier persona jurídica, y la autoridad interviene en el procedimiento comunista en la medida que así lo determina o las circunstancias que establece la ley. Es decir, no solamente estamos hablando de entidades, de personas que forman parte de una persona jurídica, privada, de una persona natural, sino también de una entidad. Una entidad puede ser o puede formar parte de un procedimiento administrativo. Hay unos ejemplos, porque como una entidad puede formar parte de un procedimiento administrativo, nos podemos ver en el caso de un procedimiento ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, de Indecopi, por ejemplo. Un administrado denuncia a una entidad que actúa, en este caso, como administrado también, porque, por ejemplo, está afectando su acceso y permanencia en el mercado, y, por lo tanto, es actuando como administrado en un procedimiento pletal, y hay una administración que puede hacer, en este caso, el de Copi, que puede ser el tercero, en que en un procedimiento pletal resuelve y va a afectar ese acto administrativo tanto a la esfera individual del administrado, como administrado, persona natural, persona jurídica, de derecho privado, como al administrado, y a veces administración pública, entidad administrativa, que, en este caso, puede ser, o puede ser afectada en el procedimiento administrativo. Cuando interviene la administración, como administrado, interviene en igualdad de circunstancias. Llámese que no puede actuar en base a sus prerrogativas de imperio, simplemente actúa de la misma manera, en las mismas circunstancias que cualquier administrado. Entonces, acá, no hay que darle una mayor preponderancia a la administración, porque al actuar como administrado, aceptando de la misma manera, de las mismas circunstancias, en la misma situación de igualdad. Y, por tanto, está sujeto a las facultades, y deberes y derechos que tiene la administración como tal, el administrado como tal. Otro elemento, otro sujeto del procedimiento administrativo viene a ser la autoridad administrativa, que viene a ser el agente de las entidades que, bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas, conduce el inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución, o, de otro lado, participa en la gestión de un procedimiento administrativo. En este caso, estamos reflejando que todo procedimiento administrativo necesariamente tiene que tener en claro a esta autoridad administrativa como tal. ¿Por qué? Como ustedes recuerdan, o como ustedes ya saben, el acto administrativo siempre tiene la peculiaridad que es sentido por la administración pública, y, por tanto, la autoridad administrativa es lo que le da sentido al acto penal. Y el acto administrativo innecesariamente tiene que ser emitido por esa autoridad. ¿Cuál autoridad? ¿Dónde encontramos nosotros las autoridades que pueden emitir actos administrativos? De acuerdo a nuestra ley del procedimiento administrativo general, lo encontramos en el artículo primero de la ley, en el artículo primero que señala el ámbito de aplicación de la ley, cuando señala que las entidades que forman parte del Poder Ejecutivo, incluyendo los ministerios o organismos que forman parte de él, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los órganos constitucionalmente autónomos, las entidades y organismos y programas que forman parte del Estado, las personas jurídicas de derecho privado bajo el régimen privado que prestan servicios públicos, van a poder actuar, en este caso, como autoridad administrativa. Es decir, aquí hay que entender que el término autoridad administrativa, para poder identificar quiénes son estas autoridades administrativas que pueden emitir actos administrativos y que pueden participar como sujetos dentro de un procedimiento administrativo, son justamente las que están establecidas en el artículo primero del título preliminar. Son las únicas que pueden realizar este tipo de actividades, son las únicas que pueden iniciar procedimientos, instruir procedimientos, realizar maduras instructivas de aplicar resoluciones, emitir ejecuciones, o de cualquier modo participar de un procedimiento administrativo. ¿Una pregunta? ¿La instrucción tendría que estar con la instrucción o la asociación de actividades para tirar el funcionario, o parte delante de la gestión de una norma? No, 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 no. Usted conoce, existe lo que viene a ser la competencia atribuida a un órgano que generalmente es el más cercano al administrado y que está más cercano a lo que viene a ser el diagrama de la administración el que ejerce la competencia de la administración de la administración directamente. ¿Dónde usted lo puede ubicar? Por ejemplo, lo puede ubicar en los reglamentos de organización y funciones de las entidades, específicamente. Llamémoslo, ¿no? La institución donde yo laboro es el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, ¿en qué específicamente área yo laboro? Yo laboro en la Dirección de Ordenamiento de Desarrollo de Ordenamiento Jurídico. Si quiero visualizar o quiero verificar qué ejerce o qué realiza esta dirección, recuerdo mi reglamento de organización y funciones y acudo y conozco cuál es mi competencia administrativa en base al ROF. Obviamente, esa competencia tiene que estar asignada por norma con rango de ley o por cualquier norma de nivel distinto que la ley así le habilite de acuerdo a lo que establece la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, tengo que revisar y tengo que encontrar esa norma que no toque a esa competencia. Entonces, sí, entonces, recorremos y visualicemos. En un procedimiento administrativo siempre hay dos partes. Entonces, es lo que viene a ser el administrado y lo que viene a ser la administración. Ahora, alguno de ustedes por ahí puede decir, usted está mostrándonos en este panorama únicamente el procedimiento de tipo bilateral en donde interviene la administración y el administrado. ¿Es siempre así? ¿No? ¿Siempre van a haber estos dos sujetos identificados en todo procedimiento? Sí. Siempre van a haber estos dos sujetos identificados en todo procedimiento administrativo. Entonces, un administrado y una administración de temelar. La manera como se forma o como se presente puede ser distinta. Por ejemplo, en un procedimiento de tipo esencialmente de oficio como es un procedimiento sancionador, la administración está plenamente identificada. ¿No? Y el administrado está plenamente identificado y estamos hablando de una bilateralidad que es muy clara. Pero también en un procedimiento bilateral podemos identificar que puede existir dos administrados e inclusive como les mencionaba un administrado que puede ser entidad administrativa que forme parte y que forme parte de este tipo en un procedimiento bilateral. Y siempre va a haber un administrado ¿No? Que puede ser en este caso dos o más y una administración que es la que generalmente siempre emite el acto administrativo y la que va a generar el acto que va a afectar directamente al administrado como tal. Entonces, lo importante es distinguir que en todo procedimiento administrativo sea este de tipo bilateral bilateral de oficio o de parte siempre va a haber un administrado con una autoridad administrativa y la manera la forma como este se presente puede o debe o tiene que ser distinta no necesariamente tiene que ser lineal no puede hacer de manera diferente o distinta. ¿el denunciante ante un órgano de supervisión respecto de una entidad administrativa lo convierte en este denunciante en parte del procedimiento o no es parte? No necesariamente no necesariamente lo convierte en un procedimiento administrativo quien denuncia han hecho lo puede hacer como en aras de una lo que se denomina una denuncia informativa ¿para qué? para que el órgano instructor dentro del procedimiento tome en cuenta justamente aquello que el denunciante le está presentando para que investigue para que estudia el procedimiento la entidad administrativa justamente va a tomar en cuenta esa labor va a tomar en cuenta esa colaboración que está dando el administrador va a elaborar una labor de instrucción y esa labor de instrucción va a desencadenar quizá en que en un procedimiento por ejemplo como es el más clásico un procedimiento como puede ser de sancionador pueda imputar de cargos a un administrador y ahí se da la relación administrativa ¿entre quién? entre la autoridad que se encarga de instruir y calificar el procedimiento y el administrador como tal ahí se forma la relación se puede decir que está de plaza del procedimiento administrativo pero no necesariamente el que denuncia o el que presenta algún tipo de edición ante la administración es parte del procedimiento administrativo ¿por qué no necesariamente no necesariamente entonces ¿hay alguna posibilidad de que este procedimiento se aparte? sí puede darse el caso de que pueda llegar a ser parte del procedimiento por ejemplo en el caso de un procedimiento bilateral un anunciante por ejemplo en el caso que yo le puse era un anunciante que presenta justamente un petitorio antinólogo administrativo para que califique una denuncia determinada y participen como parte en ese procedimiento administrativo bilateral ahí la administración lo que va a hacer es va a otorgar o va a tener lo que viene a ser la capacidad para poder denunciarse para poder emitir el acto administrativo y van a haber dos partes en este caso un denunciado y un denunciante que van a participar en un procedimiento de tipo bilateral por ejemplo el ejemplo podría ser el caso de la denuncia que hace la sentencia pública respecto a los proveedores que incumplen o infligen el principio de resolución de veracidad realmente el 12 como órgano récord es que tiene a su cargo la institución y es la entidad el gobierno local el gobierno regional o la entidad pública la denunciante tiene que participar en el proceso administrativo sustentando su posición y el denunciado o la contratista que también se defiende en este proceso eso podría ser un caso sin que ello no implique que al final la relación jurídica que se va a configurar entre las partes pueda darse pueda dar como origen algún tipo de sanción por ejemplo usted presenta una denuncia por incumplimiento del principio de veracidad conoce en este caso el órgano administrativo esa denuncia y califica y inicia una labor de instrucción y sanción al ente a quien ha incumplido con esa norma si por ejemplo va a haber algo que va a afectar o que va a decaer en sí como usted y va a ser parte y le va a afectar de alguna manera o le va a originar o le va a originar un beneficio de alguna manera y por ejemplo en la aplicación de algún tipo de medida correctiva ahí puede llegar el caso de que llegue a ser parte pero si lo que usted se está haciendo simplemente es informar para que el órgano de instrucción evita una resolución que afecte a la otra parte usted está actuando solamente como un mero informador del órgano de instrucción y finalmente el procedimiento administrativo va a ser entre ellos también es así que si hay algún tipo de impugnación la impugnación va a ser contra la entidad administrativa inclusive si estamos hablando de un contencioso administrativo el proceso contencioso administrativo las partes van a ser las entidades administrativas y no va a participar en este caso este tercero que puede haber prestado información es importante tratar de distribuir esto porque generalmente en un procedimiento el procedimiento administrativo tiende a la biletarialidad siempre va a tender a la biletarialidad se puede configurar una biletarialidad en un primer momento pero siempre va a tender a la biletarialidad yo me busco por mi expertise mucho del tema cómo se maneja Indecopi por eso que yo les voy a brindar o les voy a dar muchos ejemplos de Indecopi porque ha sido la institución en donde más he trabajado en el sector público y les puedo presentar otro proceso u otro ejemplo para que ustedes puedan llegar a captar el tipo una denuncia ante la comisión de protección al consumidor el denunciante va a presentar esa denuncia ante la Secretaría Técnica que se va a encargar de instruir el procedimiento y le va a dar instrucción al proveedor ahí algunos sostienen que se configura algo así como una bilateralidad en donde existe una sanción administrativa y la posibilidad de emitir una medida correctiva otros sostienen que lo que simplemente está haciendo el administrador es informar a la autoridad administrativa para que ella investigue presente cargos y posteriormente sancione bajo la primera previsión de la bilateralidad puede darse el caso de que algunos pueden decir acá hay dos partes del conflicto y una parte que resuelve y que otorga inclusive una medida correctiva en cambio pueden haber otros que digan no esto de la medida correctiva es un sucedaño finalmente lo que importa es la relación bilateral entre el indecopio ya mismo la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección del Consumidor y el proveedor que va a ser sancionado si es que se incurre en algún presupuesto de afectación a las normas del Código de Consumo entonces por ejemplo ahí hay un ejemplo muy claro de que siempre tiende la bilateralidad a pesar de que existe un tercero que puede haberse interesado en el resultado del proceso de alguna manera ¿no? el artículo 51 de la ley del procedimiento administrativo señala que se consideran administrados respecto de algún procedimiento concreto quienes promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos o de o de derechos colectivos un procedimiento administrativo ¿no? y aquellos que sin haber iniciado el procedimiento posean derechos o intereses legítimos que puedan verse afectados con el resultado de la decisión a adoptarse si se da cuenta el primer supuesto ¿no? está diciendo que se está difiriendo a aquel administrado que promueva como titular o que tenga un interés legítimo para poder promover ese procedimiento obviamente en el primer caso el resultado del procedimiento administrativo que es el acto administrativo va a afectar directamente a los intereses de este administrado y en el segundo caso el resultado va a afectar a algún tipo de interés que puede ser individual o colectivo de este administrado entonces acá puede ser el caso de que tengamos a un denunciante que directamente se va a ver afectado o beneficiado con el el acto administrativo como aquel que presenta la denuncia informativa eso no lo convierte finalmente en parte dentro del procedimiento porque únicamente su participación estaría limitada a avisar a presentar a que se promueva la actividad instructiva y acá hay un supuesto distinto que es aquel tercero que se puede ver afectado en sus intereses ¿no? legítimamente y por la decisión a la cual se puede haber adoptado obviamente él no ha participado él no ha inclusive quizá prestado algún tipo de colaboración a la administración pero la decisión le afecta directamente entonces ahí se vuelve el tercero y por tanto tiene el legítimo interés inclusive para intervenir e inclusive para presentar cualquier intervención como tercero y si se ve afectado por ejemplo en un proceso con el proceso administrativo puede intervenir y poder cuestionar este acto administrativo por tener legitimidad para obrar ¿no? entonces acá es bueno entender esta posibilidad y esta posibilidad ¿cuáles son los actos que habilitan a estos terceros? por ejemplo son actos que a saber pueden ser a través del derecho de habilitar a formular denuncias el derecho de acceso a la información el derecho a participar en audiencias públicas y el derecho de presentar de información en los periodos que establece la información pública de acuerdo a la ley ¿quiénes tienen capacidad procesal ante las entidades y gozan de capacidad jurídica de acuerdo a la ley? el artículo 52 de la ley del procedimiento administrativo señala ello el artículo 52 dice tienen capacidad procesal ante las entidades las personas que gozan de capacidad jurídica conforme a las leyes acá estamos en esta diapositiva citando lo que refiere Juan Carlos Morán Urbina y señala que este artículo el artículo 52 es un artículo de revisión que implica que para el derecho del administrador reconocer ha dimitido que la capacidad procesal de aquellos que acuden en sede no tienen límites en el propio derecho administrativo la capacidad de negocio y para obrar ante la administración pública estará dada por las normas del derecho civil societario laboral más no por las normas del derecho administrativo es decir acá va a intentar mucho quienes tienen la capacidad de gozo y ejercicio en base a lo que establece nuestro código civil quienes son personas jurídicas constituidas o no de acuerdo a la legislación societaria quienes pueden ser por ejemplo sujetos de derechos de acuerdo a la legislación laboral correspondiente y quienes pueden ejercer algún tipo de capacidad en este procedimiento administrativo que puedan justamente forzar de capacidad para poder intervenir dentro de él en el caso de las personas jurídicas es claro que quienes pueden intervenir en el procedimiento son los representantes legales quienes tienen que actuar premonidos de sus correspondientes poderes este es un caso de la persona jurídica obviamente persona jurídica de derecho privado que interviene como administrado que sucede en el caso de la de la persona de la entidad administrativa que no es específicamente este supuesto que está regulando el artículo 53 de la ley del procedimiento administrativo general entonces en este caso únicamente se está refiriendo a lo que viene a ser la esfera del administrado ojo no se está refiriendo a la esfera de la administración puede o tiene la administración por ejemplo el representante de la administración tiene o debe intervenir preemimido de plenos poderes para poder intervenir en esta en este procedimiento administrativo ¿no? de acuerdo a la legislación del procedimiento administrativo general no es necesario ello porque esto es únicamente exigible a quienes a lo que viene a ser el administrado como tal pero ¿qué sucede por ejemplo en el supuesto que yo les colocaba al inicio de que interviene la entidad administrativa ya no en su calidad de entidad como tal sino interviene como un administrado más es decir es denunciada la entidad administrativa esta entidad administrativa al ser o al actuar como administrado tiene que actuar en base o tiene que acreditar este representante que tiene poderes para poder intervenir dentro del procedimiento administrativo cuando actúa como administrado en base a qué norma podríamos sostener qué tipo de poderes tiene que tener por ejemplo qué pasa si un gerente legal interviene en un procedimiento administrativo interviene este gerente legal qué tipo de poderes se le puede exigir si es que pretendemos o queremos aplicar este artículo 53 supuestamente que están inscritos representación de representación puede intercelar lo que está siendo gerente general director o de la empresa de esta tarde y de la mejor de esta tarde yo no sé esta pregunta porque hace dos o tres semanas escuché por ahí que alguien señalaba de que algunos representantes de entidades públicas tienen que tener el poder inscrito en registros públicos y que existen partidas registrales específicas de las entidades para poder inscribir en el registro público que no es pendiente un poder determinado y causó bastante asombro en el grupo de personas que estábamos ahí reunidas que eran los miembros de la asociación de derechos administrativos causó bastante asombro que exista una partida registrada en las entidades y ahí se pueda o se pueda inscribir en las entidades o en los registros públicos una persona que creo que ha participado como ponente aquí inclusive lo manifestaba así abiertamente decía yo he inscrito poderes y decía yo he inscrito poderes de salud en registros públicos para poder participar en un procedimiento administrativo tal y como está regulada la norma el artículo 53 establece un tipo de diferencia cuando la entidad administrativa interviene como administrada yo creo que hay o podría ver si es cierto o es correcto lo que se señalaba en ese momento podría haber quizá algún tipo de dudas por ejemplo ante cómo es que ejerce en este caso esta representación esta persona si es que no está contemplada por ejemplo como bien dice su compañero si no está contemplado claramente que tiene esta competencia si yo vuelvo a revisar o a leer lo que dice el artículo 53 dice las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales quienes actúan prohibidas en sus respectivos poderes dice personas jurídicas y antes hemos revisado y hemos visto que la entidad administrativa puede participar en un procedimiento administrativo a título de administrado no dicen las personas jurídicas de derecho privado no especifica si son únicamente ellas entonces habría que interpretar esta norma particularmente yo creo que no yo había una interpretación concordada con el artículo primero de la ley en donde el artículo primero de la ley del procedimiento administrativo señala expresamente y les da justamente el modo de entidad pública y obviamente autoridad administrativa por eso la necesaria identificación de lo que es autoridad administrativa con la entidad pública y el artículo primero de la ley sin embargo puede darse el caso que alguno de ustedes pueda comenzar a ver de que quizás si es que existe aquella obligación de inscribir poderes dentro de partidas abiertas específicamente para ello se le debe exigir a esta persona jurídica de derecho público que cuente con el poder correspondiente ¿no? entonces este es un tema que aparentemente no es tan pacífico como como se como se ve ¿no? particularmente yo me descarto por el tema de considerar y diferenciar cuando se refiere a persona jurídica únicamente se está refiriendo al administrador únicamente a persona jurídica de derecho privado no ha señalado este dispositivo lo que viene a ser entidad y no está contemplando a la entidad en este supuesto no está contemplando la autoridad administrativa no está contemplando a la únicamente se está refiriendo al administrador sin embargo aquí se puede abrir el debate de que pero la entidad administrativa también puede ser administrado eso y eso justamente es un tema que habría que revisar pero si me pudiese comentar no solamente a nivel administrativo sino incluso hasta para la suscripción de contratos que no está facultado para lo mismo no tiene valor la legalidad no se va a la la legalidad claro ese es un tema muy importante en la suscripción de un contrato obviamente está claro uno pide un poder para poder firmar de la misma forma en ese mismo sentido que ese mismo orden para representar tengo que estar reunido en una facultad para representar también a la necesidad algo desde el aspecto de la entidad administrativa y hablando igual ya que está reunido en esa facultad porque si no en un momento determinado se desconocería incluso los resultados de un acto que ha sido impulsado o cumplido porque no tenía facultad claro o gerente o sea de administración puede tener una facultad y el gerente general o el presidente director o el presidente ejecutivo de la entidad tiene las facultades o los poderes que son propios de acuerdo a la norma de creación de la entidad a reglamento de organización y funciones o las normas que lo puedan regular en el momento de la entidad que se trata y evidentemente la facultad es una más o menos la que el otro quien ejerce representación de la entidad sin tener unidad en su facultad no estaría arribando a un ahora la pregunta se viene aquí me puedo pensar en tu supuesto quién es el que puede participar o a nombre de quién puede participar esta entidad por ejemplo pongámonos en el caso de un órgano administrativo de una entidad administrativa llamémoslo una municipalidad la municipalidad por ejemplo quién es el representante legal de la municipalidad de acuerdo a la ley orgánica de las municipalidades el alcalde es el primer representante el representante político ¿quién es el representante jurídicamente hablando? ¿quién tiene que usar de poderes para poder intervenir? el gerente municipal el gerente municipal ojo ese es el representante legal ese es el que tiene que intervenir en su defensa ¿quién debe de salir a litigio? a través del procurador a través del procurador público pues tienen que salir los dos en un procedimiento administrativo tiene que salir el gerente municipal puede salir el alcalde puede salir el gerente pero también tiene que salir el procurador porque es el que ejerce la defensa e inclusive esa atribución está contemplada dentro ¿de qué modo? de la ley de la ley la propia constitución señala quién es el cuál es la labor que tiene esta persona específicamente ¿sí? Doctor el problema el problema en el caso de entidades públicas no se resuelve con el hecho mismo de que la fuente de la la fuente de la la sociedad de la ley es la constitución de la ley y por lo tanto la justa 174-24 cuando va a haber competencias señala que la fuente de la competencia es la ley entonces es la ley y evidentemente sus normas de desarrollo como dice el doctor ya me seduce muy normas de desarrollo para estar en una comunidad si su fuente de origen es la constitución o las normas no de la metaria pertinentes que se haya tentado la actividad de la institución de la comunidad a mi me queda siempre que me queda bien claro que esa esa disposición está en la institución que se señala básicamente se está refiriendo a las entidades delegadas ¿por qué? porque no hay forma de crecer competencia no hay forma de crecer competencia a nombre de la actividad pública sino eso de la base de la legalidad claro yo como le digo para mí inicialmente y le digo con toda claridad para mí inicialmente la interpretación literal de esta norma se enfoca en el administrado natural de derecho privado para mí el tema es esencial y es claro para mí es esencial que la atribución la va a encontrar usted en la ley correspondiente en el reglamento de la razón de discusiones correspondiente en la disposición correspondiente de la norma correspondiente sin embargo en el caso de las entidades públicas les pongo un ejemplo y es un ejemplo que hasta cierto punto motiva la duda que de esa necesidad de escribir algún tipo de poder en de una entidad pública en algún registro determinado y como les manifiesto es la duda que surge a partir de esta comunicación o información o ese diálogo que tuvimos en este caso entonces y ahí se plantea la duda que tanto se aplica esto cuando la entidad administrativa no actúa como entidad administrativa sino como administrada de sí misma entonces bastaría con que exista la norma o necesariamente también tendría que tener algún tipo de atribución distinta o diferente entonces ahí creo que se centra la duda y es un tema hasta cierto punto de debate ahora particularmente yo sí creo y sostengo y estoy de acuerdo con usted de que basaría la norma sin embargo algunos podrían llegar a presionar ello si existe esa posibilidad es que existen entidades como la autoridad administrativa de trabajo no solamente regula la labor del ámbito privado incluso hay entidades públicas que están bajo régimen laboral privado también bajo régimen público pero cuando hacen una labor de inspección como autoridad administrativa de trabajo y va a seguir un procedimiento de la iniciativa disciplinar incluso cuando la misma actividad o empresa estatal o entidad estatal para que uno actúe ante la autoridad administrativa de trabajo tienen que estar reunidos de alguna facultad o representación y ahora compañeros son que están con consignat que les han previsto un soporte que les permiten tener accesos y en realidad pueden corroborar las facultades inscritas y exigen facultades de trabajo quizás debería haber una unificación pero existen incluso las autoridades administrativas que exigen esa supuesta y ahí por ejemplo lo amén de esta entidad es entidad y es entidad premonida de todas las facultades y tribunales que de acuerdo a ley correspondan y a pesar de eso le exigen incluso es una de las entidades que transmite la norma regularmente autoridades tienen trabajo y contratan bajo locaciones en inicio de servicios no personal y muchas cosas eso es un tema de otro tema de otra discusión entonces vamos a lo que viene a ser acá la libertad de adaptación procesal contemplada dentro del artículo 54 de la ley que refiere a grandes ideas lo siguiente el administrador está facultado en sus relaciones con las entidades para realizar toda actuación que no sea especialmente prohibida por un dispositivo legal un dispositivo jurídico para los efectos de lo que establecido en ese artículo 54 se entiende prohibido todo aquello que impida oportuno los derechos del administrador o de otros administrados o el cumplimiento de deberes respecto del procedimiento administrativo es claro y es lógico tener en cuenta que obviamente el administrador como tal solamente está impedido de aquello que la ley le impida expresamente realizar solamente está impedido solamente está prohibido acerca de ello obviamente existe el principio de libertad en este caso que cuando no exista justamente esta limitación con el administrado obviamente no se le habrá no habrá una limitación a su actuación como tal cosa distinta e diferente ocurre y ya lo sabemos y lo vamos a ver cuando existe una entidad administrativa el principio de legalidad es el que nube la actuación administrativa como tal entonces únicamente la entidad administrativa podrá realizar aquello que la ley le permite hacer ahora por ahí algunos dirán o comentaremos en su momento acerca de las competencias razonablemente implícitas que existen para poder realizar ese tipo de actuación sin embargo eso ya está dentro del enfoque del marco de lo que se le dé al principio de legalidad sin embargo cuando vemos en este caso al administrado como tal obviamente tenemos que referirnos a aquello que las normas o los dispositivos le permitan hacerlo siempre y cuando no se perturbe el derecho de los administrados o de terceros afectados con ello igual de igual manera se aplica en el caso de que una entidad administrativa actúe como administrado definitivamente acá también se le puede aplicar el principio que se le aplica a cualquier administrado como tal en el cual solamente estará prohibido dentro del marco del procedimiento administrativo que estamos en este caso analizando solamente se le estará prohibiendo aquello que no está o que no está permitido de realizar entonces este tema es un tema muy importante entonces el artículo cincuenta y cuatro no tiene como ustedes han dicho como ustedes ya temblaron a la mano tiene dos cápitas dos minerales el primero señala el administrado está facultado en sus relaciones con las entidades para realizar toda actuación que no le sea especialmente prohibida por un dispositivo jurídico y para efecto en un verano anterior se entiende prohibido todo aquello que impida o contunde los derechos de otros administrativos o el cumplimiento de deberes respecto al procedimiento administrativo como tal ¿cuáles son los derechos que tienen los administrados en este caso dentro de un procedimiento en el marco de un procedimiento administrativo ¿no? acá vamos a tratar y presentar cada uno de ellos ¿no? el primero es el derecho que tiene el administrado es el siguiente la precedencia en atención del servicio público requerido guardando riguroso orden de ingreso ¿no? definitivamente ¿no? el administrado cuando accede la administración su pedido su pedido es identificado mediante un código determinado y obviamente ese código le va a permitir en la unidad de aclaración que yo comento hacer el seguimiento de su procedimiento administrativo y el otro va a justamente a verificar qué tan rápido qué tan qué tan eficaz es la entidad administrativa de resolver cada uno de sus pedidos como administración si no me lo viene de ustedes podrá decir algo que es muy importante ¿no? esto es relativo porque mucho no va a depender de la clase de pedido del grado de dificultad que tenga la solicitud para ser atendida o para no ser atendida por la administración algunas entidades administrativas inclusive tienen metodologías internas en donde establecen y califican los hospedales en función del grado de dificultad que estos tengan ¿no? obviamente un pedido con un mayor grado de dificultad con un mayor análisis ¿no? va a terminar siendo resuelto quizá a pesar del número anterior en un periodo distinto en un periodo diferente en una secuencia tecnológica distinta diferente que es un periodo que quizá ingrese de manera posterior y un periodo que ingrese de manera posterior y obviamente eso impida que sea resuelto a tiempo sin embargo recuerden que a pesar de ello existe un límite de tiempo para poder resolver ¿y cuál es ese límite de tiempo? el establecido por la norma correspondiente que establece un periodo o un plazo para poder resolver y que está sujeto a algún tipo de silencio administrativo en estos casos ¿no? entonces esta norma obviamente tiene que ser visualizada en función de lo que establece la legislación especial sobre el periodo determinado que tiene para poder resolver el plazo que tiene para poder resolver y la aplicación de la ley del silencio administrativo específicamente en lo que deben ser ¿no? los efectos de un pronunciamiento y el no pronunciamiento y los efectos del silencio como tal ¿no? es decir puedes tener obviamente puedes llegar a tener una regulación en una reglamentación que se establezca calificación en función del grado de dificultad pero vas a estar limitado en el tiempo de tu resolución a lo que establezca la norma específica y a los efectos que establezca esta norma específica de acuerdo al tipo de silencio administrativo entonces a la mano siempre hay que tener obviamente la regulación especial y la regulación general en base a los silencios administrativos que como ustedes conocen y saben viene a ser la ley 29.060 que es la ley del silencio administrativo debe ser tratado como estético en su nación por el personal de las entidades administrativas en condiciones de igualdad con los demás administrados no merece mayor explicación es claro se debe acceder en cualquier momento de manera directa y sin invitación alguna a la información contenida de los expedientes de los procedimientos en que sean partes o obtener copia de los documentos contenidos en un libro sufragando los costos que supongan su pedido salen de secciones especialmente contempladas en ley ¿cuáles son esas excepciones? ¿puede haber algún tipo de excepción establecida por ley que justamente motive que no pueda haber un acceso directo a la información de la misma? ¿qué casos siempre? ¿qué sucede en el caso de un procedimiento de tipo sancionador? ¿qué sucede en una etapa instructiva? ¿qué sucede con la información confidencial que pueda presentar a las partes? ¿quién debe solicitar esa información confidencial? ¿en base a qué se debe presentar o se debe solicitar esa información confidencial? vamos al primer supuesto ¿qué sucede en el supuesto de la información proveniente de un procedimiento administrativo? ¿qué sucede en el caso de un procedimiento o una etapa de instrucción administrativa? ¿puede el administrado acceder a esa información de lo que se le está investigando al administrado? ¿en qué momento toma conocimiento de lo puede hacer como cualquiera por ejemplo si pido información acerca de cuántas licencias de funcionamiento se están aprobando en una municipalidad no hay ningún inconveniente pero si pido información acerca de los alcances de la inscripción que viene realizando un órgano encargado de aplicar una sanción determinada lo puede o lo tiene o lo debe presentar la administración como tal o está sujeta a lo que se puede denominar el secreto en sumario de esta investigación entonces acá hay un límite de los derechos del administrado y que tal no o no tiene o no debe o no tiene por qué conocer hasta el momento que se le imputa un cargo como tal entonces por ejemplo en un procedimiento de tipo instructivo en un procedimiento sancionado si existe esta limitación ¿no? entonces hasta el momento en que se le imputa el cargo no puede llegar a conocer esta información a pesar que lo pida a pesar que lo solicite ¿no? ¿qué sucede por ejemplo cuando se maneja algún tipo de secreto industrial? ¿quién tiene que pedir que esa investigación o ese que ese documento ¿no? que puede llegar a ser una patente por ejemplo ¿no? tenga que ser justamente que es guardado y tiene que haber un secreto o una confidencialidad de este documentación ¿no tiene que pedir la administración o no tiene que pedir el administrador? ¿qué tiene que hacer el administrador por ejemplo en este caso? si está siguiendo una investigación al administrador ¿qué tiene que pedir el administrador? requiere información ¿qué tiene que ¿qué presume la administración en este caso? presume que la información es pública de acceso público ¿qué tiene que hacer la administración en estos supuestos? ¿tiene que tener algún tipo de regulación o de lamentación para obtener ese acceso público? ¿tiene que estar preparado para ese tipo de circunstancias? ¿tiene que tener algún tipo de reglamento aprobado por la alta dirección de la entidad o por el órgano correspondiente de la entidad que tenga esta labor de instrucción? pero en estos casos no tendría como elemento de análisis para determinar si estamos ante la información que se explica o no que puede ser proporcionada por la parte de esta disposición en los círculos de la ley que se utiliza ¿qué es la ley que en este caso nos da los parámetros de acceso a esta información? efectivamente es esa ley la que te da el parámetro la pregunta va obviamente la ley te da el parámetro y te dice estas son las informaciones que ustedes pueden o tienen que acceder pero ¿qué sucede cuando esta información ¿no? es una información que aparentemente es pública para todo es pública pero el administrador decide que considera que esa información no sea pública ejemplo voy a poner un ejemplo por eso les digo yo desafortunadamente tengo esta esta tendencia a querer asociar los temas con el decopio ¿no? por ejemplo tengo información acerca de una campaña publicitaria campaña publicitaria que para algunos puede representar quizás la posibilidad de que existan dentro de ella actos de competencia donde hay ¿no? y la autoridad instructiva del procedimiento solicita información de 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 esa campaña solicita información para todos los que no intervienen dentro del proceso y que quieren conocer quizás de esa campaña ¿no? puede esa información puede ser de acceso público ¿qué puede hacer el administrador para evitar que esa información que va a salir de un expediente no sea de acceso al público? ¿qué puede hacer el administrador? ¿qué tiene que hacer el administrador? tiene que advertirle a la Secretaría Técnica de que esa información no es pública que es un secreto lo tiene que advertir entonces tiene que advertir ¿qué puede hacer la autoridad estructura? ¿puede calificar tiene la potestad de calificar esa información o no tiene la posibilidad de calificarla? ¿puede negarle ese acceso al público y decir no esta información no tiene información no es el secreto industrial? Para eso te diría las normas de la Secretaría de Pertinete pero si no puede hacerlo hay una norma de desarrollo constitucional que incluso le dice estas son las únicas instituciones del sentido largo ¿no? Secretaría del secreto comercial y etcétera etcétera ¿no? Este si yo quiero yo quiero diagnosticar o quiero discriminar mi información sobre la base de un pedido en particular necesariamente tengo que estar reunido a esta competencia porque estoy administrando en un proceso que no está referido a la determinación de si eso no hay información pública por lo tanto para hacer esto segundo es calificar la competencia o todo de una información de que está reunido de la capacidad para hacerlo y la capacidad para hacerlo lo da el hecho que tú ejerzas competencias tienes que tener una regulación específica una regulación que pueda ser emitida por el propio órgano una norma que me diga una norma que me diga que para esta institución son documentos confidenciales de estos estos efectivamente ahí entonces existe la necesidad de poder calificar existe la posibilidad de hacerlo ya pregunta que me surge en alguna otra capacitación que he tenido con la gente de Asunata por ejemplo en Asunata ustedes saben conocen que existe un periodo en donde te pueden requerir información y estar reunido de lo que viene a ser la aplicación del código tributario como tal y dicen el código tributario dice tal cosa y esto me permite a mí extender periodos de información durante tal circunstancia y tal periodo correspondiente entonces inclusive como consecuencia de ello pueden tener su regulación su reglamentación en donde obviamente pueden sacar un reglamento correspondiente que establece esta información no es confidencial no es de acceso a todos inclusive en algunos supuestos esa regulación puede establecer que se conozca o se tenga en un expediente aparte en un cuaderno distinto diferente donde solamente se identifique de tal forma a tal forma información confidencial y esto está en un cuaderno aparte obviamente que únicamente puede tener acceso a ello el funcionario cargado de la descripción y el que califica en este caso la determinación ellos me preguntaban ¿esa regulación de confidencialidad se extiende a la segunda instancia administrativa? ¿qué pasa en el caso de segundas instancias que están fuera de las entidades? ¿en las segundas instancias tienen que respetar ustedes caen en el caso del tribunal fiscal en el caso de la SUMAD o en el caso de las municipalidades en materia tributaria la segunda instancia es el tribunal fiscal si esa información fue calificada en primera instancia como confidencial esa confidencialidad también es válida para la segunda instancia que está fuera de esta entidad esta regulación de confidencialidad o tiene que también tener una regulación especial que acoja ello o tiene que tener una norma específica contemplada dentro del código tributario que establezca lo que fue confidencial en primera instancia es confidencial en segunda instancia les digo eso es un ejemplo de todos los días incluso este personal de SUMAD me decían así cuando yo presento yo califico este expediente de confidencial va a la segunda instancia administrativa le piden el competidor de esta empresa pide la información porque sabe que también lo están investigando y también le van a realizar una determinación y ahí se entera de los alcances de la determinación tributaria porque señalan que no existe este cuidado acerca de la confidencialidad ¿qué opinan ustedes? lo que fue declarado confidencial en una instancia de misdía ¿tiene que seguir siendo confidencial en la otra instancia de misdía en estos casos? lo que ocurre es que es un poco la comunicación de las formas de los alcances si yo no reincluí de esa decisión en un incidente entonces el tema quedó salado quedó la cosa administrativa juzgada entonces ya me imagino que la segunda instancia que debería decirle que ya te dijeron ya te dijeron en primera instancia que el tema es conciencial y yo no puedo volverme a producir el tema porque tuviste la oportunidad de recurrir de esa decisión en el incidente del procedimiento administrativo de que está ¿no? ahora ojo estamos hablando de un tercero que no participa dentro de ese procedimiento ¿ah? entonces Coca-Cola y Pepsi están siendo investigados únicamente a Pepsi le imputan la determinación pero la investigación que está siguiendo ¿ya? implica obviamente que es esta información que no debe de conocer o no debe de saber la otra entidad y resulta que cuando se aprovecha de esta circunstancia en segunda instancia y te pido información acceso a información de una fiscal sobre el informe número tal periodo tal y el número fiscal suelta eso eso ahí no hay recurrencia ni no hay afectación es un entidad debe hacerlo siguiendo la norma si seguimos acerca de esto yo no recurrí que no fui parte esto fue calificado como tal obviamente aquí no lo tiene que hacer eso debería ser acá pero aparentemente no está del todo claro el tema sobre la aplicación de la confidencialidad cuando existen órganos como el que les muestro que es el tribunal fiscal y la SUNAT o el tribunal fiscal y la municipalidad les planteo porque ese fue un ejemplo que me plantearon las personas la gente es un acto no es una capacitación que se hace unos meses ¿sí? ¿bien? ¿ok? ya vayan a ver ¿bien? 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 ¿bien?